Luego de que se conocieran las declaraciones del actor Jesús Ochoa, donde manifestaba que los programas de espectáculo tenían una alianza en contra de él y que no les servía que se acabaran los problemas en la anda porque no tenían carnita para hablar, Patty Chapoy le respondió al actor diciéndole que no es justo que le iguale a los otros programas pues los demás simplemente no existen. Y le dijo, hay programas de televisión que tú mencionaste en un principio donde existe un conductor que se ha dedicado a insultar no nada más al gremio artístico, no nada más a la anda, sino también a los compañeros que tenemos la misma o aparentemente la misma profesión. Según estas palabras Patty Chapoy pondría en tela de juicio las capacidades de Gustavo Adolfo Infante como periodista, algo que al parecer no le cayó nada bien y éste le respondió. El conductor dio una entrevista para Mara Patricia Castañeda en la que le preguntó sobre su relación con Patty Chapoy y éste manifestó que la respeta como periodista ejecutiva más no como una periodista. Además dijo que la considera carente de muchas cosas y que no es buena para la entrevista y que no se caen para nada bien. Pero Gustavo Adolfo fue más allá y dijo lo siguiente, yo creo que ella hace brujería, a mí me lo han dicho, yo trabajé con ella y llevaba cocos y nunca la vi tomando agua de coco, llevaba cocos, cosas de brujería, no sé si vudú o santería y pues mejor lejos de las brujas. ¿Qué opinas de las declaraciones de estos conductores? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.